No buscando un cariñito que me quiera amor, woman, no crying for me No buscando un cariñito que me quiera amor, me desespero No me interesa lo que tu mamita piensa ahí Y yo sé que te da pena que ya me llames sin vergüenza Si yo siempre he sido así, hay mis vidas que puedo hacer Ya si me conoces, ya si te gustes, que más podes pedirte este gran bufet Ando buscando un cariñito que me quiera amor, me desespero Ando buscando un cariñito que me quiera amor, woman, no crying for me Ando buscando un cariñito que me quiera amor, me desespero Ando Con los gangsters buscando, conquistando corazones, en mis manos mil amores Rapopo, rapopapo Ando buscando un cariñito que me quiera 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 amor, me desespero Ando buscando un cariñito que me quiera amor, woman, no crying for me Ando buscando un cariñito que me quiera amor, me desespero Ando buscando un cariñito que me quiera Cariñito, cariñito que me quiera Me desespero